En dos cámaras de seguridad de la carrera 25 con calle séptima de Aguachica quedó registrado el momento en el que un ciudadano fue abordado por dos sujetos, quienes por robarlo le propinaron una fuerte golpiza. En los videos se evidencia cómo los dos agresores aprovechan la soledad del sector para cometer el ilícito utilizando la violencia, reduciendo a su víctima para luego llevarse su cartera con algo de dinero y documentos de identidad. Gracias por ver el video. Luego de la brutal golpiza y debido a las lesiones en varias partes de su cuerpo, el hombre acudió a una clínica de la localidad para ser atendido y según los exámenes médicos tendría que ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Estos hechos se presentaron el pasado jueves antes de las 10 de la noche y aunque por fortuna no atentaron contra la integridad del ciudadano con armas cortopunzantes, las secuelas de la agresión perduran. Gracias a estos videos los agresores estarían plenamente identificados por parte de las autoridades.